hola chicos como están las veces pero también me quitan una vez más en frostbord y bueno al parecer es una actualización por eso que salía que actualizarán el juego como tal cuando entré decía la actualización de la novedad dice podrás construir el distrito en nuevo gen y vendrán más pero en pnj o npc en este caso a ofrecerte servicio en medida que lo mejor se ha añadido dos paquetes a la tienda con muchos recursos de construcción dos divisas nueva plata y punto de autoridad sirven para mejorar el distrito y para costear ciertos servicios se ha cambiado el tutorial por completo hay algunas mejoras visuales se ha aumentado la durabilidad de las armas épicas y raras que hace tiempo creo que me hablaban mucho de ese problema o leía en muchas partes que las armas de gran calidad incluso era tenía una durabilidad asquerosa y pues aquí está un 40% me parece genial porque es un arma que no duraban nada y se equilibra los planos y materiales para crear armas me parece genial que hayan hecho esto pues vamos a entrar a ver qué tal está la cosa la actualización yo lo empecé yo no empecé yo tengo como dos días jugándolo hoy es el tercer día estamos entonces con el pre las construcciones y conociendo más lo que es el fútbol yo de verdad yo sí conocí un poco el fútbol pero con estos métodos ahora de actualización y cosas que han estado cambiando el juego pues en la 14 22 en 22 pero punto 14 22 2 vamos a ver qué tal va la cosa ir aumentando mi base poco a poco de repente que mucha gente me dice que voy a agregarte para o puedo aceptar realmente en tomar parte de tu familia yo obviamente dije que tenía que esperar porque como también no tengo mucho muchas cosas bueno no quiero estar ahí tú sabes pues inventando cosas que no entonces vamos a ver primero guardamos entonces las cosas que tenemos aquí y vamos aquí creo que hablaremos con el propietario de la taberna de jain para ver qué tal la cosa más guardar las cositas aquí que agarramos hallar los materiales estos requieren componentes que no se pueden crear y que has de encontrar esto fue el que deje que se me olvidó pero vamos a guardar las cositas en la familia o la misa bien creo que me pedí este señor que le llevara cosas no a mí la piedra y madera que hay que traerle más piedra y madera al viejo vamos a ver si tengo aquí yo creo que no tengo pero igual vamos a intentar revisar aquí podemos darle lo que estás haciendo no 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 eh piedra si tengo entonces tengo las correas madera esto no sé si dejarlo aquí creo que lo voy a bajar aquí al sótano porque pinga lo malo de esto es que tienen tiempo de carga para bajar al sótano que no debería ser no porque al final todo el sótano no lo vas a mejorar no sé si al final se mejora alguien que me lo dejen con los comentarios si más o menos de eso trata la cosa que podemos guardar aquí y este es mi escondito secreto bueno vamos a guardar mis cositas materiales importantes todo esto esto creo que lo subiré vamos a guardar esto también este cuero esto estos materiales así que y si puede que los usen y ya está y me quedo con el arquivo y se construye una hoguera en el campamento vamos a decir podemos construir bueno ver que la hoguera tampoco es que ya tenemos una ya no sé si se pueden construir dos no tengo entendido que se construye una sola de todas formas vamos a darle que la parte construcción a ver si no dejes hacerlo no tengo un material lo que tenemos que pagarle la cosa el tipo ya aunque esto por vista tengo visitado está ok creo que puedo construir no estoy seguro pero vamos a cuántas podemos construir aquí te dice la cantidad pues creo que no puedes construir más vamos a ver creo que dos pocos yo creo que si no si dos vemos aquí de todas maneras y comida ok que más nos faltaba aquí según lo que dice aquí y se llena de a llena el carro con los recursos fábrica una mesa de carpintería bueno lo que puedo fabricar otro siempre dejando madera para el tipo de afuera uy lo que tengo que cortar madera así tengo más aquí así que ayer no saqué casi madera y pues ahí está el detalle vamos a darle las piedras al coño claro lo que saca madera pero necesito piedras necesito un H entonces no le vamos a dar creo que nos pide 8 de todas maneras vamos a ver cuánto nos pide vamos a guardar todos los demás lo guardamos aquí que no nos hace falta porque son estas cosas a ver armas tengo esta son siete piedras vamos a construir el pico nos faltaría solamente las piedras entonces sacamos entonces siete piedras y ocho para el tipo ahora lo que estaba haciendo la cuestión de las misiones porque como también me da recursos ok entonces nos faltaría solamente diez maderas ya venimos a traerte la madera señor aunque aquí hay que aquí a mí aquí podemos reclamar recompensas madera coño no me dio la madera que rata aquí tenemos piedra esto esto ahora la mató pero faltaría llenar el carro y fabricar la mesa de carpintería nada para fabricar la mesa de carpintería nos faltaría 10 maderas más las 10 del señor serían 20 o sea vamos a buscar esos materiales esto es rapidito vamos a guardar lo que quedó aquí ta 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 yo creo que va para acá y con esto creo que estamos bien nos falta entonces agarra no tenemos que irnos a un lugar donde conseguir estos materiales estamos madera y piedra e ir a la taberna que no se nos olvide podemos ir a la taberna y lanzarnos para acá a ver que tal está la cosa allá vamos a la taberna que es ahí mismito creo que es Hei no? este es Hei cuál es Hei? este es Odin? eh si creo que es este no hay más vamos a ver que haya otro por ahí no, ese es lo único que hay entrar al frecuentado entrar al frecuentado cuál es la diferencia? no era el mío porque me imagino que la taberna hay una taberna en ambos no? ah claro porque ya pasé al 7 es de verdad aparecía la taberna ayer y veíamos que no podíamos pasar porque no éramos nivel 7 ahora si nos habilita eso ahí está el señor, este es el cabecen yema este y la taberna está por aquí aquí está, creo que está en la taberna dice propietario de la taberna siempre te recibo con los bolsos abiertos ven cuando quieras y tendré algún encargo para ti mina mineral de hierro 8 ok bien tendría que ir para allá mira y donde es que yo conseguí hierro? bueno ya está eso es todo lo que tenemos que hablar tenemos que conseguir 10 maderas conseguir 20 maderas más o menos 20 maderas, 10 para el tipo y 10 para el otro aquí conseguiremos hierro, no nos dice a veces hay otro que de aquí que no es de hierro no hay otra mina por aquí aquí hay hierro, de aquí también vamos para acá ya que no hay peligro entonces vamos hasta aquí sacamos de hierro, aquí si hemos conseguido madera me acuerdo yo esperemos conseguimos en el piso estos son los recursos que nos dieron no sé para qué sirve la chipita esa pero vamos bien traten siempre como de construir cofres yo creo que los cofres aquí son importantes lo que pasa es que como no estoy le digo esta piedra va a llegar al 8 aquí se sube rápido no, vine a agarrar madera el terpeo como la madera como no hay madera en el piso si hay pero ya va la base al 8 ahí esta la madera pero hay un bicho ahí hola misón esto es la madera gracias ahí esta el hierro a picarlo, uuuuuh un papito si retroceden pues no le hacen tanto daño vamos a agarrar este hierro que esta aquí mira se me esta viendo y no me quita el hierro papá necesitamos hierro ahora necesitamos de madera ah me falta una la madera es más cara aquí hacer un hacha de madera es un pedo y también esta como más nieve aquí no? así que si se meten los jugadores entonces nos cagan la vaina por aquí agarramos esto que esta aquí que esperemos que tenga madera coño hay un perro es algo rico ahí, coño aquí esta un jugador ahí jodiendo la vaina bien esto es madera hola misón este es mío verdad hacía eres bien lambuzzi muerto de hambre verdad hacía por eso mía este es mío porque este lugar lo estaba lo estaba sacando era yo lo de tramposo siento por ti amigo esto es hierro madera la gente se atrevía de verdad son 8 son 8 ¿no? ahora tu ladilla otra mira se jugué en el árbol listo que asco ok tenemos otro tipo listo ajá ya sacamos creo que los 8 que nos pedía la tipo es que te da de uno en uno guarda claro porque no todos te dan la día ya lo que pasa que estos carajos están por ahí me da la tienda me da la chance conseguir para oye me falta una madera vale que rechera aquí podemos conseguir porque uh a ver esto es mío no no ni modo ah mira aquí está la madera yo que llevo buscando madera hay que ir una ok tenemos el hacha perfecto esto es que sacamos toda la madera que podamos de todas maneras aquí está aquí está en el piso que podemos recoger para hacer la otra hacha en caso de tengo un logro eh será me gusta la vaina esta será que caigamos de algo en esta región no vaya a matar por favor es que te da de uno en uno tampoco es que te da mucho acabamos con llevarnos más de 20 tengo otro hierro por ahí creo que no me alcanza claro porque el lambuceo se está llevando todo entonces no podemos hacer mucho a ver cuántos tenemos 16 no sé si estoy entrando en la competencia a ver hay casi gente no es que el juego esté muerto sino que de repente las competencias son más en tal caso cuáles serían los lugares para conseguir más minerales de esto tendría que entrar y salir de la zona tal cual vamos a ver si podemos entrar y salir y si porque no hay más yo no vi más por aquí nos echamos una última asomada ah no hay más así que esta madera pues es que no hay nadie vemos otra o sea que en una sola zona te salen casi que todas las menas lo que pasa es que hay que ir como quien dice claro claro la vaina es como o sea ya tenemos el material para el para el tipo nos falta y llenar los recursos necesarios vamos entonces para acá creo que hay que ir a otra ¿no? ahí hay jugador aquí también cuál es más fácil será vamos a tener para allá de alguna forma creo que esto no tiene están entrando los tipos voy a entrar si ahí veo muchos movimientos raros con amigos ¿no? solitarios veo mucha vaina rara me salgo claro vale que estas zonas son más candelas esto es un hierrito y me piro un hierrito y chao me voy sin problema no quiero rollo no quiero nada hay un bicho por ahí ya tengo los ocho ah mira ya empezó la competencia a ver que le caemos a estos tipos para ahí 12 ok que tiene este tipo no se le nota nada vamos con la candela a ver que es lo que es hay un bicho aquí hay otro bicho damos este puedes pagar como este cofre aquí ay que está pendiente porque aqui los bichos caen hasta en los montes agüita coña hay que cambiar por ahí hay que hay un bicha Aquí hay jugador contra jugador Pero esta candela aquí adentro Coño, más dicha de esta Aquí metí en la candela Ahí se dañó el pico, no puede ser En serio Hay un tipo ahí, hay un tipo ahí Están matándonos Venga, lo mataron Este es el tipo Uh, curación Tenía unas bichas de estas Madera Una pipa A mí Te dejo la pipa Gracias, misón Te dejo tus cosas ahí porque tú sabes que te faltan A madera, para ver Sí, por eso Chao, misón Yo sé que eso es tuyo Adiós Gracias por lo que me diste Chao, que me podría llevar más cosas El hambre El hambre, el hambre El hambre, el hambre, el hambre Cuando el hambre te domina Cuando el hambre te domina Oh, no Gracias, misón A la mía convive Te han robado y no fui yo No Yo no lo maté Ojo, no lo maté No lo maté Él llegó, me regaló su madera Y yo lo agarre Es lo legal Ok, entonces hacemos lo de la misión Vamos entonces al distrito Al nuevo game Hablamos con la tipa que le hizo la misión Entregamos al carrito Y fabricamos la bicha Este, ven Tres misioncitas Más La hoguera que ya la habíamos hecho Facilito Ahí yo le pude haber pegado al tipo Y me llevaba Sus materiales igual Pero bueno Me gané una curita Ah, está bien Ah, está bien Ah, está bien También porque yo si me voy a ir para el entrancado ese Donde sale gentío Con ese poco el A ¿Qué va? Eh... Luego está de pinga Luego está bien Está bien de pinga Pero Aquí está Después de tu madera Ya está Esto que es No sé qué significa Esto Alguien que me lo diga Claro Ahora vamos con la tipa Creo que tengo que darle los ocho de hierro ¿No? No me voy a robar Reclamar Sí ¿Para qué sirve eso? No sé Aquí está un libro Ahí está Ya hicimos las misiones Reclamamos Esto que es Dice Ah, para la moneda Gastos diarios Nice Esto que es Construye una casa Para el recaudador de impuestos Ah, ya está ¿Dónde que se construye eso? Aquí en el medio Vamos a construirla Ahí está La casa para el recaudador de impuestos Dice Esto es El comerciante Despejo de terreno Ya se puede construir el terreno Banco a nivel 1 Y esto me faltan materiales Aquí se mejora el distrito De bloquear planos Tal, 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 tal Ah, mira Te bloquea los planos para esto Recaudar esto Dice que Por este servicio Te presten en el distrito Se le cobran Tanto a los residentes Como a los jugadores Que vienen de visita Ah, el caico Ya me cobran Hijo de la grandísima Que ha rehecho Ah, claro Los que vengan de otro distrito Si les cobran Me parece genial A ver, robé más las cosas Porque, bueno No sé si yo me meto Con este tipo ¿Qué pasa? ¿Tú ves? Si le damos 5 de estos No Ay, coño Ah, mira ¿Qué tal? Si le vas metiendo las cosas Él te va dando esto Eso no es impuesto O sea, te da 45 Ah, bien Pero no entiendo esto O sea, le doy comprar No sé cómo es la cosa Necesitas más plata Te estoy pagando con esto Desgraciado Está robando No entiendo Ah, mira Si le pago Dice Los habitantes del distrito Y si tantos pagan Un 20% Mañana recaudaré Ah, mira, coño Qué pinga Esta que me da No tengo más misión Ok Así que subirlo Claro, mientras vas subiendo El distrito Te das cuenta Que los personajes Tienen una función Ellos dicen Alteza No podrás construir Más planos Para fabricar objetos Si mejoras mi taller Ah, mira Le ganan Sube esa cosa Ah, está de pinga Esto Que los trabajadores Te hagan Claro Porque tienes que ir A tu distrito Lo bueno del distrito Es que la moneda Que tú fabricas Te sirve Para ¿Cómo se llama esto? Para tú Como quien dice Poder Eh Ay, coño No me puedo ir Derrecho Ah, mira Aquí tengo una vaina Eh, ve Si puedo Amiquita Reclamar Fabrica la carpintería Vamos para allá Pues Ya Y terminamos Esta misión Está bien Hemos subido Bastante Este pendejo Que hace Ah, ya sé Pendejo de caballo Bueno, y aquí Que tengamos caballo Pues Y este No le pregunté Que tenía Sentamiento de guerra Y el viejo Que debe Aparecerme allí Y pedirme Una de los materiales No esperar Que yo llegue a la base A decirme Necesito esto Ah, mira Aquí está Madera Eh Piedra Y un tablón Porque tú eres bien salado Y eso es que Y lo que yo reclamé ¿Qué se hizo? Yo creo que me lo robaron Qué desgracia Un tablón Claro Lo que pasa es que el distrito O sea, si yo paso mañana Me dan moneda Esas monedas me sirven Para comprar en la tienda Interesante la cosa Ok, entonces ya tenemos No construir nada Sino seguir la misión Si te piden esto Si te piden esto Si te piden esto Me piden esto Me piden lo otro Ya yo lo hice Tumba olvidada Sin duda Encontrarás algo de valor Mostrar Uy Jugador Contrajugador Verga Ya va Me da chance Vamos a entrar Vamos rapidito Uy, papá Uy, papá Construimos la carpintería Hacemos la misión Tenemos un cofre Metemos lo que tenemos Que creo que me da chance Coño Lo que no tengo es esta vaina A ver, no me importa ¿Qué le ha dicho? No tiene material A ver Esto si molesta Vamos a guardar Todas estas cosas Aquí Esto, esta pipa Esto Maderita Hierrito Esto me lo voy a llevar Por si acaso El agua Listo Ok Vamos a la carpintería Entonces Eh, me hace carpintería Cumbia el hierro No me digas que lo deje Aquí está Listo Me hace carpintería Listo Ya la tenemos La construimos Y la ponemos Tenemos dos Entonces Que es el deber ser Tener dos Entonces Esta puerta está cerrada No puedo pasar por ahí Ahí Eh, guardamos Entonces Todo Rapidito Coño Lo que pasa es que ahora se me llena El cuarto de agua No te metas Eh, coño Ya va Necesitaba una de estas ¿No? Hácelo al viejo Vamos esto aquí Eh Las correas Están del otro lado Aquí Que ladilla Sí, bueno Esta comida Me la como así Y ya está Esto y fin Vamos el talón al viejo Y nos vamos de una Entró Para lo culo Toma No me piste que querías esto Listo Adiós Viejito Entonces vamos a esa tumba Para que tal es eso Yo nunca he ido para allá Creo que el arco No va a alcanzar Esperemos que sí Vamos para allá Eh Tenemos esto aquí El arco yo creo que es suficiente Ay, nos falta este ¿Qué nivel necesitamos esto? No dan eso No sé No tengo ni idea Vamos a ver Dice Invita a tus familias A jugadores de confianza Alguien que quiera A quien acabas de conocer Podría darte una puñalada trapera Y ayudar a un enemigo Eso sí es jodido Puñalada trapera Cero Ay papito No hay nada Por aquí afuera Sí Coño Interesante sacarlo de afuera Porque no sé Que hay aquí adentro Ay Dios mío Está ahí en el peludo Me piro Nunca he entrado Para esta broma A ver Ya ni te tardaré En entrar Hay un monstruo Y me mata Mira Yo creo que yo he venido Pues estaba Coño Si me sale un arma Sería brutal No joda Me va a salir agua Que es grasa Haríamos entonces Por este lado Ya que el altar Me está llamando Coño No me vayas a morir No te vayas a morir Ay papito Este se vino Mocho para acá Mochito Mochito Si me dieran un arma Sería brutal Yo creo que ya pasé Para el capítulo 2 Erga mira Ah pero es que La premium Es que te dan la vaina Coñito ¿Qué pasa aquí? No me muero En esta vaina Ahí hay un bicho Ay no Que es que me vine Sin arma Que manco Ay Dame un arma Papito Si me das un arma Mira el pobre No joda ¿Para qué reclame Esta mierda? Bueno No le importa Ah pero yo Puedo caerle A picotas Nah Ya me jodí Ya tengo Esa mano pelada Yo creo que Me va a tener que devolver Me da chance De venir Yo creo que sí ¿Qué pasa mi son? Uy no Dame chance Voy y vengo Entonces pues Bueno volvemos Y lo que hicimos Fue buscar el arquito Que tenía en el baúl Vamos a ir para allá Tipo normal Ahí tenemos un carajo Que está como escondidito Meterle Aquí si le puedo meter A 20 puntos Está bien Dice que aquí hay Alguien Vamos a abrir Por aquí Perfecto Bien Tenemos otro Listo Y todavía luego Se queda como La guiaba Porque yo veo Que Esto que es Lucor Perfecto Por aquí Está mejor A ver la vida Mi son Se rodó Perfecto Perfecto Bueno En el torneo Hoy más botado Que no Así es por aquí La verga Esperemos Ay no En serio Esto sale aquí Métale Ay Dios mío Este tipo Se queda La guiaba No mejoró De la vida Y son Se murió Se rodó Se rodó Conmigo No jodas Para que te dé Dos cuerdas Mira se cayó Para el agua Ah bueno Lo reventé Vieja Y tan Tan de cofrecito Menos mal que yo Me metí en la vaina Esta Si no Está frito No joder Esto es todo lo que me dio En serio Y aquí Que hay No valdrá la pena Meterse por esos lados Y otro cofre A ver Está bien Porque el agua Creo que no se Concebe aquí Ay no Abre 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 A ver Si no Concebimos Otro por aquí Uy Hay un Bicho Toma 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 Este rodó Misón Hay otro allá Vamos misón Alquero contra alquero Me dio barco Para matar ese Sentido No me alcanzará Ay Erró Vamos Si podemos Mira por aquí Ves entrado Para acá Y ya está Cuanto rollo Uh Eso que Hay que liberarlo Ya va Quédate ahí A mí me pueden morir Voy a robar primero Claro que sí Esto te lo regalo Es que esto no se concibe Vamos a agarrarte No mentira Vamos a agarrar esto Mejor Ok ¿Esto qué es? Pico robusto Ay amigo Ay 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 Ahora que sí Bebé Lo matalo Mátalo 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 No 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 me estoy muriendo No No te mueras Várate Vamos Te roda conmigo Vieja Lo maté Lo maté Desgraciado Estoy yo en la pista Venga para acá Vieja Venga para acá Vieja Venga para acá Vieja Le regalo este alcohol ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? Tómate yo solo A ver Ay no ¿Esto qué es? No se sigan el bicho Ay Fantasma Recuperé curación Sí Esto no sé si Bueno Esto se va a ver vida Vamos Eh ya va Ya va Que si nos pasamos Esto para acá Creo que es mejor Eso Ahora es que yo vi algo No sé Y algo por aquí Aquí en este baúl No había nada Esto era una palanca Que no sé para qué Ah es que como para salir Ah nice Y aquí lo que había era la cosa esa Un fantasma que salió del piso No sé Rick Creo que me estafaron Para lo que yo saque Bueno nada muchachos Aquí está Eh Le hicimos bien Vamos que sí Ese el alcohol Creo que me lo voy a llevar ¿Será que sí? Por el pico Por el hacha Ah ya no Por esto Porque esto no sé Si es A ver Entonces Para ver que quedamos Eh Bueno Quedé tercero otra vez Ya genial Abrimos A ver que nos tocó Vamos a revisar Corremos con suerte Abrimos Déjenme suerte muchachos Voy a ir Eh Dos pegas Dos pegamentos Vamos bien Bueno muchachos Espero que les haya gustado el video Denle like Suscribanse Si no se han suscrito Comenten Compartan Tuvimos suerte Les doy un gran saludazo Pues Y hasta luego